El presidente Daniel Ortega ha criminalizado el ejercicio del periodismo en Nicaragua. En una flagrante violación a la libertad de prensa y de expresión, grupos paramilitares armados y bajo el mando de Ortega han golpeado, robado, amenazado, asediado, capturado ilegalmente y golpeado también a periodistas y camarógrafos. Uno de ellos es Roberto Collado, corresponsal del noticiero Acción 10 en Granada, que nos acompaña hoy en el estudio para contarnos cómo fue su secuestro por las huestes armadas de Ortega. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros aquí en el estudio. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Primero, bueno, nos solidarizamos con vos por este ataque hecho por estos grupos leales al presidente Ortega. Contanos cómo fue lo que tu sucedió. Esto fue en Granada el domingo mientras vos estabas haciendo una cobertura. Así es, pues estaba realizando una marcha en respaldo a los obispos. Estaba dando cobertura en el sector de la avenida Elena Arellano. De pronto, pues se escuchó un impacto entre dos camionetas y obviamente, pues, mi instinto periodístico ahí nomasito se activó y pues me acerqué, según yo, para darle cobertura también al accidente que se estaba dando. Cuando yo me acerco salieron de las camionetas varios hombres encapuchados y con armas. Incluso uno de ellos detonó un disparo hacia arriba y es cuando yo me asusto y doy la vuelta y comienzo a correr. Pero, posteriormente a esto, ellos me dieron persecución. Hubo un pequeño roce con uno de ellos. Siguieron disparando. Yo, por temor, preferí empujarlo y seguir corriendo. En ese momento yo siento un golpe fuerte en mi cabeza, pero yo en mi desesperación sigo corriendo nuevamente. Pero luego sentí que ya me desvanecía y caí al suelo. Cuando yo estoy en el suelo, el hombre se me acerca, yo estoy viendo hacia arriba y veo que él viene y me apunta con el arma y me dice que no me mueva, si no me va a matar. Es cuando yo comienzo a decirle, yo soy periodista. ¿Vos te identificaste como periodista? Exactamente. Desde un inicio yo le digo a ellos, yo soy periodista, yo soy periodista, estoy trabajando, no he hecho nada. Resulta de que parece que a ellos no les importó que yo anduviese ejerciendo mi labor. Al parecer eso les dio un poquito más de furor o enojo. y me dijo, volteate, volteate, me puso hacia abajo y comenzó a insultarme mientras llamaba a otro de los sujetos y le dijo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Cuando el otro sujeto llega, él anda con un arma pequeña y yo insistiendo, soy periodista, yo no he hecho nada. Este sujeto pues me vuelve a golpear con la arma pequeña en la cabeza. Obviamente estaba muy ensangrentado y muy adolorido y yo les decía, pero ¿por qué me golpean? No me golpeen si yo no he hecho nada. Soy periodista, aquí tengo mi identificación. Sin embargo, no fue importante eso para ellos. Estuve tratando de levantar la cabeza para que la gente me mirara porque ya estábamos en la gasolinera, ya estábamos en una gasolinera, había logrado avanzar a algunos 200 metros. ¿Había testigos alrededor? Sí, las personas que andaban en la marcha, ellos incluso se regresaron para apoyarme y decirle a estos sujetos de que yo era periodista, que yo no estaba haciendo absolutamente nada. Ellos me dijeron a mí de que yo andaba arma y que yo iba a atacar. En ningún momento yo andaba arma más que mi celular porque ese día había llovido antes y yo preferí pues no arriesgar mi cámara con el que yo hago mi labor, sino que preferí irme con mi celular. Ellos posteriormente me levantaron de ahí, antes ya me estaban golpeando, pegando patadas. Recibí tres golpes en la cabeza que producto de ello pues tengo tres heridas y me llevaron hacia donde estaban las camionetas. Me decían que iba a pagar el daño que supuestamente tenían las camionetas, o sea, como que yo lo había ocasionado. Me arrinconaron hacia una pared y me apuntaban por la parte de atrás. Me apuntaron ellos y la gente se acercó de la marcha y le dijo, él es periodista, él es periodista, déjenlo, déjenlo que él no ha hecho nada. O sea, ellos detonaron sus armas para que la gente se marchara. Logré ver que una de las personas que estaba cerca trató de sacar su celular incluso para filmar lo que estaba pasando. Este hombre, uno de ellos, le dijo que dejara de grabar, sino también se lo iban a llevar. Lo golpearon a él y le quitaron su celular. No sé si borró el video que él había filmado, no lo sé, lo desconozco. Posteriormente me hicieron que volviera al suelo, hacia abajo y a esperar. Ahí estuve esperando, realmente no tenía mucha visibilidad porque los ojos los tenía llenos de sangre. Después escuché algunas voces ahí que decían que me levantara. Yo me levanté y fue cuando fui trasladado hacia la estación policial. Me enchacharon y me llevaron hacia la estación policial. Además de las heridas en la cabeza, ¿qué otras heridas tenés? Sí, tengo esta herida, un golpe, una lesión, perdón, en el dedo pequeño de la mano derecha, que en esta semana va a ser sometida a una operación. Lastimosamente me dijo el ortopedista que el dedo va a quedar inmóvil, no va a tener ningún tipo de movimiento, va a quedar estático, porque la lesión había sido en la parte, digamos, a la mitad del dedo, donde nosotros utilizamos para hacer el movimiento. Y ahí es donde ellos van a ajustar un pequeño tornillo y el dedo va a quedar inmóvil. Eso es lo que por el momento me han dicho. En estos días ya voy a ingresarme al hospital para que me hagan esa... ¿Tenés otro golpe en otra parte de tu cuerpo? Sí, en esta parte de aquí, de la mano izquierda, pues ando bastante chollado, mucha cholladura en el cuerpo, pues también ando algunos moretones, la herida de la cabeza, que también van a ser sometidas en estos días a algunas radiografías para ver si hay algunas lesiones más allá de las heridas superficiales que tengo. Mientras estabas en la estación de policía de Granada, estos oficiales te dieron algún tipo de atención médica. Vos me contás que estabas ensangrentado, estabas adolorido, estabas golpeado, tenías la mano dañada. ¿Recibiste algún tipo de atención? No recibí ningún tipo de atención, pero sí permitieron de que fuese a lavarme el rostro, a lavarme los brazos, que los tenía bañados en sangre. Me logré lavar la cara y pues estuve ahí esperando. Esperé al jefe de auxilio judicial. ¿Cuánto tiempo esperaste? Que atendiera mi caso. Fueron aproximadamente tres horas los que yo estuve en la policía. Yo me identifiqué con el jefe de auxilio. Yo le dije, yo soy periodista, andaba ejerciendo mi labor. Y comencé a narrarle lo sucedido. Posterior, él se retiró y luego llegó un investigador. Me volvió a tomar declaraciones. Y me extendieron una hoja para que yo fuese a Medicina Legal, a una valoración que ya, pues hoy fui sometida a ella. ¿Los periodistas te acusaron de algo? Perdón, los periodistas, no, los policías. ¿Como vos, periodista, te acusaron de algo? No, no me acusaban de nada. Simplemente era una situación confusa, porque yo no sabía ni el por qué me habían llevado, número uno. Y yo le dije a ellos, pues, de que jamás habíamos tenido ningún tipo de problema y por lo tanto no entendía qué era lo que estaba pasando. Los sujetos llegaron y se ensañaron completamente. Realmente solo fui yo la única persona a la que llevaron a la estación policial. Y todavía, pues, sigo sin entender prácticamente qué era lo que estaba pasando. Y pudiste ser atendido, tener atención médica, hasta después de esas tres horas que estuviste en la estación. Exacto. Después de que yo firmo una hoja de denuncia, porque me levantaron la denuncia, mi familia ya estaba obviamente muy preocupada, esperándome afuera, y me llevaron hacia el hospital a atenderme las heridas de la cabeza, que me hicieron algunas puntadas. También me vieron la situación del brazo, del dedo, pero fui remitido hacia ortopedia para que me diera este tipo de valoración, que él ya dijo de que amerita una operación. ¿Habías recibido algún tipo de amenaza antes por tu labor periodística? Cuando se descontroló la situación por la crisis que estamos viviendo en Granada, que fue el 5 de junio, obviamente como periodista estuve a la vanguardia reportando todo lo que estaba sucediendo. Ese día algunas personas muy cercanas, pues, me decían de que tuviera mucho cuidado, que me cuidara porque estaba muy peligroso y que incluso, pues, andaba circulando de que querían fotografías mías. Pues yo realmente no sentí temor porque yo dije, no andamos atacando a nadie, simplemente estamos informando lo que está pasando, como debe de ser, contarle la historia a la gente. Entonces no le puse mucha mente y jamás a raíz de eso volví a ver o me volvieron a decir algún tipo de cosas de que quizás me querían agredir o algo, si no hasta ese día, el domingo. ¿Cómo corresponsal vos te sentís más desprotegido que los periodistas que, por lo general, hacemos nuestra labor en la capital? Creo que todos corremos el mismo riesgo. Algunos, pues, no tienen la misma suerte que otros. Y creo que deberíamos de hacer un llamado a conciencia, a la población, a que respete la labor, independientemente de que sea un corresponsal o sea un periodista incluso de la capital. O sea, todos hacemos la misma función, todos desempeñamos la misma función y todos corremos el mismo riesgo. Ya ha habido casos de colegas periodistas y también camarógrafos de acá de Managua que también han sido agredidos. Algunos les quebraron su cámara de nuestro medio de comunicación, a otros también han intentado agredirlo. Incluso ya había contado uno de nuestros compañeros, Orozco, que en una cobertura en Indirí, pues, lo habían atacado directamente con armas de fuego. Entonces yo creo que todos corremos el mismo riesgo y creo que es el momento para que la población ponga un alto en ese sentido y respete el ejercer el periodismo. Porque nosotros lo que hacemos no es atacar, simplemente informar de lo que está sucediendo. Pero no solo la población. Aquí estamos hablando de que fueron grupos paramilitares bajo órdenes del gobierno de Daniel Ortega que te golpearon. También al camarógrafo de ustedes fueron fuerzas leales al gobierno que los han golpeado. Perdón, las mayores agresiones han sido por parte de policías, de antimotines y de paramilitares. Yo creo que el llamado aquí sería al gobierno del presidente Ortega para que de una vez respete el ejercicio del periodismo en Nicaragua. Sí, un llamado es, en general, incluso también a las instituciones, de que hay que respetar porque nosotros no andamos atacando a nadie. ¿Vos crees que esta agresión a tu persona y las amenazas y las agresiones a tus colegas dentro de Acción 10 son, han sido o son consecuencias del cambio en la línea editorial que ha dado este noticiero que desde el inicio de las protestas se ha volcado todos sus recursos para cubrir lo que está pasando en Nicaragua? Yo creo que quizás podría ser que sí, pero realmente el canal siempre ha mantenido su misma línea, de estar informando de manera veraz y objetiva, de ser la voz también del pueblo, incluso en las necesidades, porque no solamente estamos hablando de los hechos, de las noticias, sino también hay espacios como servicios sociales que sirven para que la población pueda de alguna manera recibir apoyo cuando haya alguna necesidad. Hay otro colega tuyo también, Paco Espinosa, que ha sido amenazado, se le está señalando según lo que publican los diarios de asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones. ¿Saben algo de este colega? ¿Ha sido capturado? ¿Está huyendo? ¿Cuál es su situación actual? Pues, todo el equipo desde la dirección ha estado pendiente, incluso nosotros como colega de él hemos estado pendiente de su situación. Estamos sumamente preocupados porque realmente él tiene que estar escondido para evitar ser capturado y no sabemos prácticamente su situación del día a día, debe de ser muy desesperante, nosotros lo comprendemos, incluso nos hemos solidarizado también porque estamos como canal realizando una actividad para el día viernes. Quiero aprovechar también para invitar a la población, de que se sumen en general a los periodistas, a los medios de comunicación también que se sumen a este plantón que se va a realizar el día viernes a las 10 de la mañana en Metro Centro, en solidaridad a todos los periodistas que hemos sido víctimas de algún tipo de agresión, porque no solamente también está Acción 10, sino que también ha habido, tenemos información de periodistas del diario La Prensa, de otros medios. Canal 12, 100% Noticias, esta semana confidencial, las agresiones han sido desde el 18 de abril contra la prensa independiente de Nicaragua. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros aquí en el estudio. Gracias.